¡Vámonos! Hola amigos, soy Marjorie de Sousa y me encuentro en Kissimmee y los voy a invitar a algo que nunca he hecho con ustedes. Unas vacaciones con mi familia para que vean lo divertido que la pasamos en esta aventura Kissimmee 2024. ¡Go! ¿Qué diferencia tiene Kissimmee de los otros lugares a donde he ido de vacaciones? Pues nada más y nada menos que es el lugar, la capital más grande de las casas vacacionales. Si estás aquí te la vas a pasar increíble porque es como tener un parque de diversiones en tu casa. No tienes idea. Donde me estoy quedando en este momento es una casa espectacular. Tienen este estilo de casas pero también tienen unas más pequeñas, lo que tú quieras buscar para tu familia. ¿Y cuál es mi día favorito? Bueno, el primero fuimos a Edgott y estuvo increíble. Mi familia nunca se había montado en un helicóptero. Esa experiencia la quería vivir con ellos para que conocieran Kissimmee por las alturas. Pasamos un día increíble en Gatorlands. Tienen que ir con su familia porque de verdad esto también es una actividad completamente diferente. Le dimos comida a los cocodrilos, conocimos todas las especies que tienen ahí que creo que son más de 25. Nos montamos en la Rueda de la Fortuna e incitamos al Museo de las Ilusiones. Vinimos a cenar y a pasar un rato delicioso y muchas otras actividades. Estoy segura que les va a encantar y además sé que se van a animar y van a querer unas vacaciones como las mías. Yo feliz, los acompaño.